¿Qué juego, hijo de puta, boludo? Dame el encendedor, me voy a prender un somerio, boludo. Nah, boludo, es que es imposible saber dónde está pisando el chabón, boludo. Gracias. Completamente imposible saber... ¿A qué altura está el chabón? No podés hacerlo así. Y lo del fantasma, no sé, nunca me había... Va, me había agarrado una vez, pero me había tirado a un lugar medio tranqui. Ahora las dos veces me tiró del más largo del todo. Un fantasma. Lo que pasa es que lo que me pasa en esa caverna... En la 3 es que siempre arranco para el otro lado, me tengo que acordar. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Un fantasma. Ay, Dios, qué culiado. Bueno, no pasa nada. Oh, anda, Gastis. Disculpe, boludo, que estoy en modo termo. Estoy re enojado. Tres. Bueno, primero vida. No logro hacer la vida. La agarré una vez nomás. O dos, dos veces la agarré. Ahí, perdido. Dos malas. Tres. ¿Dónde está el...? ¿Ese bicho decís vos? No puedo, boludo. Quiero decir que desperdiciona rum, pero desperdiciona rum. Una sola sigamos ahí. Voy a matarlo con el power, pero es que no puedo, boludo. Porque el chaboncito me impide de agarrar el power. Se te culiar, boludo. Se te culiar. Joder, mierda. Se te culiar. Bueno, Spawnio, enseguida esto es. Ah, Spawnio que yo necesito. Ahí está. ¿Cuál es este? Ah. Tengo cuatro, majo. Tengo tres escaleras que necesito. Así que. Olvidado. Dinamito. Y no puedo agarrar disparos, así que. Voy a intentar cuidarlos. Una vida quiero, boludo. La perdí la concha de Dios, boludo. Hasta los bonus son una pija, boludo. Un porongas de todo. Acá donde me cago la vez pasada el fantasma de mi, mierda. Ahí está. Ahí. Lo que pasa es que me parece que la cagué al intentar saltar muy rápido ahí la vez pasada me... Les. Enchemic. ¿Cuál es sufrido? Ajá. Ajá. ¿Cuál es sufrido? ¿Cuál es sufrido? Claro. ¿Cuál era? ¿El que empezaba por la izquierda? La trasera Gracias a Mr. Chippo Bueno, ¿entendés por qué me estoy enojando? Esto es así Pero por acá Hasta acá me acuerdo Acá tenía que hacer un salto rancio ¿Cómo paro ahí, boludo? ¿Me mata, boludo? ¿Cómo me mata ahí, boludo? No sé cómo no morir ahí ¿Cómo va? Por favor, dígame que no es los juegos de chico Ah, la concha de su madre Este también, por la izquierda Yo tengo gemas acá Si no, podría Uff Esto no Era acá Hice mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada Dame una vida, boludo Dame una vida Acá estamos jugando NES Nos dedicamos a jugar todo el catálogo completo de la consola NES Porque somos unas personas muy pelotudas Que no tienen autocontrol y eligen pelotudeces para su vida Bueno, conmigo Quítale Hice Bien O Estoy justo Enquisi Hice Hice Ah, ¿se puede patear? Dale, anda cagando. ¡No! ¡Me cagué la concha de su hermana! Se puede patear, boludo. La puta que lo parió. Una vida necesitaba. Bien, listo. Ya está. Tranquilo. No se le podía disparar. No sabía que no se podía disparar. ¿Qué me lo agarro? Sí, voy comprando dinamitas. El problema... Radica, obviamente. Eso es una mierda, boludo. No puedo ganar la vida, chabón. El problema radica en otro lado. Tal vez no necesito tantas escaleras. Me parece que voy a comprar una escalera y... Estuve bien con la compra. No, no, no. Estoy hablando de lo de esto. Estuve bien con la compra. No, no. No. ¡Gracias! 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 No me extrañaría ¿Cómo paso ahí, boludo? ¿Me parece? No, no sé Esto es lo que vos me decías, pero No llegué Además que ahí pierdo una dinamita Bueno Dos dinamitas Tengo una sola escalera acá A veces llego con más cosas, boludo No, 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 no termino de entender por qué ¿Ves? Había de salir ahí ¿Vale? 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 Parece un montón igual ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡Es un medio paso para adelante! No, el power up lo agarro. Lo que pasa es que... Tenés que pegarle al hongo y después tenés que agarrar el humo que tira. Y el problema es que como está el pelotudo dando vueltas no alcanzo a agarrar el humo ese que se va para adelante. No es que no sepa cómo es. ¿Me entiendes? Pero yo pensé que me decías que le tenía que pegar directamente con el coso. Por eso está intentando como esquivar con él. Ahora llegué con seis diamantes, lo cual es bastante mejor acá. Está bien. Sí, yo lo mataba. Pero como me dijiste eso... Me dije, ok, será de otra manera. No, 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 no. Ahora que vino el de la KGB Lo ganamos Como me gustaría Dejar resuelto el tema de los bonuses Porque son 7 bonus Serían 10 vidas totales A la izquierda Acá pierdo si o si una vida Y no se muy bien como resolverlo Para no hacerlo Las rocas caen siempre igual No Ah en el bonus si Pensé que estabas hablando del otro nivel Perdón perdón Si 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 en el bonus si Lo que pasa es que no No me da el cerebro No me caí No pasa nada Si me voy a morir Espero no morirme dos veces No se por qué Yo ya lo tengo así. Estaba haciendo una huevada que al principio me servía, pero ahora que estoy un poquito mejor no es necesario. Tengo dos. Au. A ver si me caigo. No, me mató una vida. No sé bien cómo pasar ahí sin morir. Bueno, no sabía eso. Obviamente siempre intento que no me peguen. Tema ese, que hay que saltar desde arriba, pero es muy feo el hitbox. No sé si hay algo acá. Hay un power up No Hay un power up ahí Acá me caí La vez pasada Me haces todo ¿Bien? No 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 Me morí Llevan dos segundos Era por ahí Necesito vida Tengo que llegar con vida Hay un atajo ¿Que el que agarré todo o no? Y la hace que se ve Sí, es eso Me metí por ahí Necesito vida, boludo No me deja dar Creo que lo agarré Está bastante difícil Todo juego está acompañado De mierda Abrí un pasadizo Por eso te veo Todo el mundo dice que es buenísimo La compañía ¿Qué es lo que se ve No? ¿Qué es lo que se ve ¿Puedes apoyar? Están entendiendo lo que me estás preguntando Los pinchos Me di cuenta que si les disparas Como que tienen un Un pseudo No, no los puedo exponer en el piso No sale el otro nico Ahí salió Tardó un huevo en salir Ya bajé Por no gonfiar Y tardó un huevo en salir Me pone nervioso probar cosas en este nivel Porque allá hay muchos niveles que voy pasando Lo que pasa es que siempre llego sin diamantes a esa zona A la concha de Dios Ojo de mierda, loco Perdí El run no compra nada Y pasa que el chabón sabrá qué pica hacer Por ahí no necesito tantas escaleras Así que podría comprar Una sola vez Acá Me dijiste que necesito Que me dejo Me dejo uno ¿Qué pasa con esto? ¿Los apoyo en el piso y vienen los dragones? Qué misma No necesito Cuentar Como que tomó Mat No 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 Entonces en el último nivel En esa parte donde me morí Podría Ah, concha de Dios Bueno, no voy a pisar enseguida Porque si piso enseguida Viene el Joder Remil A esperar un poquito Ah, no, viene igual Y si hago eso Siempre se comporta igual Pa' de segundo El que más me preocupa Por ahora es el primero Y los pinches Los pinches de mierda ¿Por qué tengo tres vidas, boludo? ¿Cuándo partí uno? Voy a estar llevando El control de las vidas Porque creo que me están robando Ah, a ver Transpiro amargura No sé cómo evitarlo Y acá Creo que es algo así Nah Nah, bueno Pero si se tira Perdés mucha vida Y después Él sabe cómo pasar los pinches Y yo no Cuando le erramos Una, boludo Te vas a la B Es impresentable Dos vidas me quedan Estoy hasta la pija Otra vez Otra vez Un juego Que llegás hasta el final Y perdés Qué divertido Que esta consola La concha De mi hermano De mi hermano Te está ¿Dó? No se agarró ¡No se agarró! Bien, casi me paso largo Acá, ahí ¡No! ¡Hijo de mierda, loco! Sí, 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 ahí sé el movimiento que hice la vez pasada me caí ah puedo hacer esto esta para arriba como mierda me mató eso dale boludo dejá de stonguearme una puta vez más una vez te pido loco la concha de dios viejo hijo de ramil puta loco no sé ni que mierda me mató ahí no sé que oronga me mató no tengo idea estaba lejos agachado como me va a matar ahí viene agachado te pega ahí estaba lejos eso en el pito me va a pegar un po de mierda loco necesito vida chavón necesito vida tengo que ponerme sólido con las vidas no a la concha boludo como me choré así boludo como no me voy a enojar mirá la poronga que hace boludo ay calentá el agua por favor te pido por favor un café o algo así estabas pasado pero si apreté 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 y caí ahí boludo caí en el primer frame que pude caer ah si al juego no le alcanza boludo se haga culiar viejo el café se toma solo viejo estoy repodrido de este juego de mierda gracias amor ay dios bueno igual este estaba puesto como uno de esos juegos difíciles me parece que mate mierda siempre me dicen lo que oro dale bañarlo para siempre mucho con el meme de mon que elige fogo shot y largo pero más la concha de tu madre high speed y la digueada concha de tu vieja es una mentira este juego boludo el control anda como tiene ganas boludo ven para acá la concha de dios no pasó nada Nick volveme mi plata boludo hice lo que me dijiste y no pasó nada que es de warf boludo dios que juego pero si rey tiene unos warf de mierda ojalá este está gratis como anda señor ya lo tengo pero si alguien quiere juegue lo que es buenísimo capaz que funcionan como los de los de battletown que desaparecen enseguida que tenés que hacerlo rápido digamos ah pero si es por velocidad no me va a salir las vidas boludo las vidas no boludo pero veis para atrás viste que es una mierda de este juego o sea caigo mágicamente de arriba y avanzo 6 píxeles y cuando vengo para atrás retrocedo uno boludo date a lavar el orto boludo tío compañía de mierda boludo y todos los chupapija que les gusta reír boludo váyanse a lavar el orto pañía de mierda boludo a lavar el orto 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 Es como culiado, boludo. Es como culiado, boludo. No entiendo como funciona, boludo. No puedo estar pendiente de eso ahora. Hay que ganar. Con huevo va pa'l frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga Che Guevara. Me caí del lugar, la concha de tu hermana. Pégate un tiro y ándate a la verga. Oh, boludo. No, es la primera vez que me caigo bien. Encima los cristales salen de manera random. A veces sale uno ahí. Por eso vengo a mirar siempre. No, 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 no. Estoy haciendo mierda esto más. Creo que encontré algo para ganar vida. El tema es que me tiene que salir perfecto y no siempre me va a salir. bien. Ojalá. Que todo fuera tan fácil. La vida está sobrevalorada. Bueno, coge. Un poquito en la pera hay que pegársela. Una gorra a volar. Sale no ponérsela. No, no. Uy, costaron, pero bien. ¡Gracias, bebé! ¿Cuánto sale ahora? Y el chabón que me tatuó, que es el que me había tatuado antes Está cobrando 60 lucas la sesión Y me hizo los dos tatuajes en la misma sesión Como todo puede parecer caro Pero viste, cuando el primo lo hace más barato Como sale, ¿no? Hacemos la misma sesión Me llegué a cagar, me recontra remil Llegué a cagar Claramente me di cuenta que no tengo resistencia Para los tatuajes, me duelen Tres huevos, no uno, tres Pero me gusta el resultado, así que voy a seguir haciéndome No te voy a decir, no, no duele Es todo psicológico A mí me duele como la concha de su hermano ¿Me puedo dejar de tirar todo a la cabeza? En diez sesiones, claro El de color El keyword está tremendo Todo el mundo le gusta muchísimo más el keyword Te das cuenta porque todos te dicen Ah, mirá que lindo el H Y cuando viene el otro, no, que copado Y es como Sé que está mejor Pero aguante el H, hijos de puta Caretas Carretas Demersas Coquetas Acabo de estar cara de gente que no entiende Y que como le justifica su ignorancia Olvidándose que la pesadilla suele hacerse realidad Y ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿cómo aseguré la H? La H nunca muere La H está en nuestros corazones Ay, Dios Y, pero, ¡Connor! Hace poco fui a ver o connor Qué bien que está cantando Una hora cincuenta de puro recital Así un tema de atrás al otro Tra, tra, tra Ni habló, boludo Al final de todo Gracias, me busqué Y todo Y se fue Como el más pijudo Buenos Aires Eh, ¿quién era? Hetfield, boludo ¿No vieron el recital de Metallica? Que lo transmitieron Que hicieron acá Todo el rato decían Buenos Aires Y todo Es muy gracioso Un crack Los que hablan se cagan muriendo ¿Viste cómo es? No, qué mal que estaba Un amigo mío Había ido a ver Que fue el que me invitó A ver a O'Connor Había ido a ver Hace re poco A Iorio Una semana O dos atrás Y dice que Estaba en la última Se la pasaba hablando Tocaba un tema Hablaba 30 minutos Iba a decir Parecía stream de Morsar Pero ¿Por qué tan tóxico El pobre Morsar? Si el Morsar es un copado No sé Vamos a hacer algo Yo me voy a intentar rescatar Pero si se me ocurrió Ya la vamos a tirar Ya está Impunidad absoluta No, boludo ¿No sabés lo que me salva A las tardes Cuando tengo que laburar? Hermosita Justo ayer ¿Ayer? ¿Ayer tuve la reunión? No, no recuerdo Creo que sí Estaba en Aurelio Stein Estaba en medio de la reunión Y cagundió No entiendo muy bien ¿Cómo va a pasar esto? Una radio Sí Encima Es que Uy Re da perfil radio El Morsar Porque encima Tiene la re voz Yuleado O sea Tiene un perfil de radio Mal Por eso es agradable Escucharlo No es como Su servidor Que es Estaba escuchando Un viejo choto Gritar Decime que no entendí Cómo hacer las vidas Romero También Romero también Es medio Bueno El otro de ti De voz agradable No mismos niveles Pero agradable Es Popeito Tiene un Tiene buen tono Y Tiene buen mic Muy buen mic O sea No sé cómo Está configurado El muchacho Pero es como que Tengo un más O tiene una cruz Está un 4 Está un 4 Es más Uy Me arrebente el sed Bueno Todavía no pasó nada Vale 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 ¿Viste como? ¿Amaga hacer algo que no hace? Bien, me curé. Despacito, con cariño. Bien, acá lo que yo puedo hacer es, me vengo por acá, me voy abajo, me disparo, pongo esto y me voy por arriba. Bien, aquí está. Acá es que está el coso Bien Acá me caigo Vamos a hacer algo No llego No llegué Pero quedó todo el espacio abierto Vamos a ver si podemos volver Decime que hay para volver Y que no es un juego real Y absolutamente de mierda Ah, puedo volver por acá Bien, bueno Bien, la ventaja Es que los viejes quedaron muertos Bien, la ventaja Y la ventaja Ah, mirá Hice el El movimiento mágico No, no era acá Era acá, que boludo Como no estaban las cosas, no me di cuenta ¿Lo voy a ganar? ¿Se ganó? ¡Ah! ¡Soy buenísimo! Continuará Continuará Y lo que pasa es que es Es difícil el juego, boludo Es un juego corto, pero muy complicado Nunca más te voy a jugar Juego de mierda Juego de remierda Un juego de mierda ¡Alega! ¡Ya! El diguer se fue 2 horas 46, 46 Ganado el 17 del 11 del 23 Juego un 538 Sí Gráficamente es muy bonito 90 La música Y los sonidos Es raro La música está buena Y los sonidos no 45 El control es un 20 Y en el enjoyment Vamos a ponerle 25 En algún momento Mientras tuve Dificultado 80 Es corto Pero la concha El duro hermanado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!